Cancún-Elementos de la Policía Municipal El hecho se registró ayer cuando elementos preventivos que realizaban su recorrido de vigilancia atendieron una llamada de auxilio al número de emergencias 911 para verificar un reporte de robo transeúnte, en la supermanzana 63, manzana 01, de esta ciudad. En el lugar los oficiales se entrevistaron con el agraviado, quien manifestó que transitaba sobre la vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos, quienes con lujo de violencia le sustrajeron un teléfono celular y la cantidad de 800 pesos y, posteriormente, se fueron corriendo. Los elementos implementaron de inmediato un operativo de búsqueda y a una cuadra ubicaron a los dos sujetos, a quienes el agraviado identificó plenamente, por lo que se procedió a su detención para ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente.